Hola, bienvenida o bienvenido al video de instrucciones del formulario de postulación de LALA. Mi nombre es Francesca León y hoy te ayudaré a entender el paso a paso de nuestro proceso. Estamos muy contentos de que estés considerando aplicar a LALA. Para iniciar tu solicitud debes ir a la página de inicio de OpenApply. El link es lala.openapply.com. El paso uno es hacer clic en el formulario del idioma en el que quieres aplicar. Tienes dos opciones. Puedes hacer clic en Submit Application y escoger el formulario del idioma de tu preferencia o hacer clic directamente en el formulario aquí a la izquierda en el panel. El paso dos es comenzar tu solicitud. Lee bien la información de los bootcamps porque después tendrás que seleccionar el bootcamp al que deseas asistir y además tendrás que rellenar la información básica general. Hay una pregunta de relación contigo que es la siguiente. Relación contigo. Aquí encontrarás un aviso rojo que te dice que por favor no hagas cambios. Te pedimos que dejes la información como está. No cambies el nombre de esta relación. Debes rellenar la primera página del formulario y crear tu cuenta introduciendo tu correo y tu contraseña. De esta forma podrás entrar al sistema para editar tu formulario de solicitud y también para guardar tu progreso del formulario de solicitud de una página a otra. Crea una contraseña y haz clic en Save and Next en este botón azul. Después de eso vas a recibir un correo electrónico para verificar tu cuenta. Puedes verificar tu cuenta haciendo clic en el link del correo electrónico que te ha llegado. Una vez que hayas verificado tu cuenta puedes ingresar por segunda vez y reanudar el formulario donde lo dejaste por última vez. Te recomiendo que si ya iniciaste una solicitud vuelvas a Checklist y hagas clic en el formulario que ya empezaste. Si tú vuelves a hacer clic en el formulario en español desde el panel de control vas a iniciar una nueva solicitud y no vas a tener tu información guardada. Es mejor ir directamente a Checklist y reanudar el formulario donde lo dejaste la última vez. El formulario tiene cinco secciones así que asegúrate de hacer clic en Save and Next cada vez que ingreses para guardar tu progreso. Debes rellenar el formulario antes de la fecha límite y rellenar el formulario te puede tomar desde unas horas hasta un día completo dependiendo de tu disponibilidad. Por eso te sugiero que planifiques adecuadamente. Asegúrate de hacer clic en Submit en la página donde dice Submit. Después de la página 5 vas a poder revisar toda tu solicitud y al final de la página encuentras un botón que dice Submit Application. La idea es presentar la solicitud completa lo antes posible. La fecha límite para postular a los bootcamps presenciales es el 8 de febrero y para los bootcamps virtuales es el 20 de febrero. Así que no lo dejes para el último minuto. Puedes hacer clic en Submit Application. Una vez enviado el formulario vuelve a entrar al portal y ve a la parte izquierda de tu pantalla donde dice Checklist. Ahora puedes completar el formulario de ayuda financiera. Debes hacer clic aquí. Es obligatorio para todos los candidatos y candidatas rellenar el formulario de ayuda financiera antes del 20 de febrero del 2023. Tanto si necesitas ayuda financiera como si no necesitas ayuda financiera. Y tenga en cuenta que si no rellenas este formulario antes de la fecha límite tu solicitud no podrá ser revisada. Así que te animamos a que lo hagas lo antes posible. Después de terminar de rellenar el formulario de ayuda financiera deberás enviarlo y esperar a que nosotros te enviemos un correo electrónico para saber los próximos pasos. Y esto será aproximadamente a finales de febrero. Además recuerda que si quieres más información sobre nuestros bootcamps en LALA puedes visitar nuestra página web que es www.latinamericanleadershipacademy.org. También te recomiendo revisar nuestro Instagram. Estamos como arroba somos guión LALA. Y recordarte que estamos súper ansiosos de que ya seas parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!